Sin ti pero no sin mí. No hay ideas sin ideas, pero las preestablecidas no son ideas, no son propias. Son estructuras que obstruyen toda idea nueva. Si no es nueva no puede nadie llamarle idea. A los humos se le puede llamar estructura condicionante de intereses culturales creados y preestablecidos. O, en su defecto, el loro prefabricado puede parecer un erudito si repite a Nietzsche y no lo entiende. Pero en medio de toda idea política, tu risa insolente de mujer que se sienta de piernas abiertas en mi escritorio aparece. Solías interrumpirme mientras yo escribía, poniendo tu desnudez de herida placentera abierta. Sobre mis hojas, así comencé a pintarte y dibujarte.